...de estar con la gente, de no estar solo. Esta luna no recomienda la soledad paria. No va a querer estar solo por ningún motivo, por lo tanto... No va a querer, pero ¿va a poder estar acompañado? Esa es la pregunta. Es que el acompañado puede ser amigo, familia, pareja... ...él va a estar buscando esto. Esa es un poco la idea. Luis Miguel es Aria. Luis Miguel es Aria, sí. Estará buscando a Kenita. Oye, y lo otro súper importante paria este fin de semana... ...es que ellos van a querer recuperar relaciones perdidas. O sea, es muy probable que este fin de semana... ...un Aria quiera volver con un antiguo amor, por ejemplo. Es muy, pero muy probable. ¿Qué signo es, Dominique? ¿Acuario? No, no, ya. No, no, todo el mundo va a acuario. Oye, esto sea un buen fin de semana paria. No estar solo, comunicarse y estar en contacto con la gente... ...y buscar a la gente perdida o las relaciones pasadas. Vámonos con Tauro. Vámonos con... Sí, vámonos con... Oye, Tauro recuperará la confianza... ...en un fin de semana que va a apoyar a toda la gente que está al lado de ellos. Se sentirá sumamente tranquilo, muy seguro... ...y lo único que va a querer es disfrutar, gozar. La verdad es que para todos los Tauros, sobre todo solteros... ...si quieren encontrar pareja, es un buen fin de semana. Perfecto, Tauro. Suerte, suerte, suerte. Vámonos con Gemini. Vamos con Gemini. Ya ocupados...